Ya iniciamos Estamos en el En la montaña del topo En el topo Everest Vamos a ir a la garganta del diablo Un sábado cualquiera Monterrey Ven, estamos pasando Por un área Nueva Este es nuevo aquí en el área del topo Construyeron una pequeña represa O una pared Para contener el agua Cuando llueva Es una barrera Porque por ahí baja el agua Y acá Pues está La ciudad Ya estamos en el área de la subida No seas mamón Esta subida Ya para llegar a la A la entrada De la cueva Definitivamente es tediosa Buenos tenis Definitivamente son necesarios Y agilidad para subir Poco peso No es necesario mucha agua No es necesario a lo mejor Tanto equipo Simplemente Lo normal Ya estamos Por llegar Andas grabando Ando cayendo La fosa Hemos llegado Ay wey Pues hacia afuera está Menos dos Adentro Tío que están a Veinte Ay wey Tenemos Y En La O De De y Aquí vamos, en la garganta del diablo, la primera vez que hago repel con la lesión. Aquí vamos. Aquí vamos, vamos bien, vamos rápido, pero, bueno, vamos bien. Vamos, 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 vamos. Agosto, tenemos ahí, vamos a llegar al medio, pero, batallando un luchito como quiera, definitivamente, batallando. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A ver con Talia, ahí está Talia. Sí, bueno, estará tomando la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Está muy narrow aquí! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡También! El mariguano bajó hasta abajo ¡Estamos! ¡Lo mejor es que sean mamones también! ¡También! ¡Bueno, porque a veces pueden todos! ¡Se pueden en el acuerdo y dicen! En la parte media de la garganta del diablo ¡Un cien metro va! ¡Estamos a un cien! Seguimos aquí en las minas de la garganta Se va haciendo chiquito, tengan cuidado con la cabeza Se va haciendo chiqui, chiqui Estamos recorridos aquí en la garganta del diablo No nos salen Goluma Estamos en las minitas y llegamos a la salida Acá afuera Si Estamos en la parte final de la mina Solamente voy a hacer un rapel porque me duele mi manita Justo vamos saliendo de la A ver Salimos de la cuerda Final Esta es la famosa garganta del diablo Y salimos al área del topoyoyo El topoyillo Cerro el topoyillo Vamos hacia el segundo rapel nuevamente Los que lo quieran hacer y pues algunos ya Yo por el dedo mejor Estaba 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 Estaba